Tenemos un poco menos de velocidad en la recta, pero lo bueno es que la cosa más importante es que gira muy bien y que se puede rodar muy bien con esta, porque es más fácil ponerla en el sitio y es la dirección que yo pedía y me han ayudado mucho para tenerla y estoy contento. Estamos lejos, no me encuentro bien encima de la moto, cuando las gomas son nuevas todavía más, cuando ya pasan 15 vueltas pues estamos más o menos ahí, pero no me encuentro bien encima de la moto, no soy uno y veo que la moto es muy agresiva en zonas que incluso en el pasado no era, así que tenemos que encontrar el porqué, porque ahora mismo no estamos bien. He sentido bien, la verdad es que un poco con la situación que de gente sepan, la moto me la encuentro más a mi gusto, vamos trabajando en ese aspecto, intentar que la moto la encuentre más a gusto, rodar rápido y que me salga fácil, entonces vamos intentando pues cada vez dando pasitos más hacia adelante para tener esa sensación. La verdad que bien, hoy hemos hecho una sprint race y bien, contento, contento con el ritmo, tratando de mejorar, de trabajar y prepararme para dar pelea ahí delante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!